Jason, pues las personas pueden consultar esas diferentes vacantes que hay en la página web de servicioscivil.gov.co donde claramente estarían estas más de 1.500 vacantes hasta el 10 de agosto en la Secretaría de Gobierno, de Seguridad, también de Educación y de Movilidad. Allí las personas únicamente deben pagar los derechos de participación que para los niveles técnico y asistencial es de 38.700 mientras que para el nivel profesional es de 58.000 pesos. Pues al respecto también Nidia Rocío Vargas, directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, explicó cómo hacer parte de esto y además cuáles son las diferentes vacantes que se están promocionando también y ofreciendo a la ciudadanía. En esta convocatoria hay empleo para todas las personas. Vamos a tener empleos del nivel profesional, técnico y asistencial. En la convocatoria de Distrito 5 tenemos 358 empleos que no requieren experiencia profesional. Así tenemos que los jóvenes tienen una oportunidad maravillosa de inscribirse, de concursar y de ganar y acceder a un empleo público en el Distrito Capital. Pues la invitación a todas las personas a que consulten estas vacantes y cabe destacar que en los próximos días también se conocerán más de 1.600 vacantes en el marco de Distrito Capital 6 con un concurso meritocrático público para 29 entidades distritales que pronto se entregarán los detalles sobre los empleos disponibles, las fechas, requisitos y toda la información de esa oportunidad. Desde las regiones de Colombia, al aire.